a la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria, al Dr. Juan Emilio González, director del proyecto AESI, que ha significado más de 170 mil dólares para equipos y materiales de un laboratorio de agua. Y sobre todo el plan doctoral en el que están tres de nuestros profesores titulares, mi ingeniera Olga González, mi ingeniero Francisco Torres y quien les habla. Y adicionalmente cursos doctorales y de formación, primero, gracias al Dr. Luis Álvarez, amigo y vicerector de gestión académica de la Universidad de Las Palmas Gran Canarias. Gracias a todos quienes nos apoyaron y a quienes nos lo hicieron, pues de esta manera nos hicieron ver que era necesario más energía para acercar adelante a nuestra unidad. Una vez concluida mi gestión y la rendición de cuentas que estoy haciendo, sí puedo decir que hay mucho por hacer. No hay que dejar que las inercias nos ganen, hay que hacer las cosas como innovación, creatividad, emprendimiento y mucho trabajo. Queda un amplio camino que seguir y ampliarlo para beneficio de nuestra unidad y del equipo. Gracias a todos, amigas y amigos. Muchas gracias. 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 Gracias.